Es una iniciativa que ha tenido la Vicegobernación para poder articular, encontrar desde el conjunto las soluciones a temas que son centrales en el cuidado de nuestro ambiente, en el cuidado de nuestros sistemas acuíferos, de poder preservar y dejar como legado a las generaciones futuras una provincia que sea sostenible, que podamos vivir en un ambiente saludable, pero que podamos disfrutar de nuestros ríos, evitar que tengan degradaciones, que se puedan generar condiciones que hoy resulten inaceptables. Por eso es importante un ámbito donde todos podamos escucharnos, donde todos podamos realizar los aportes necesarios para poder confluir en las soluciones que son necesarias para todos los entrerrianos. Estamos presentando este programa que tiene tres ejes que son claros, que son contundentes, que tienen que ver por un lado con la educación ambiental. Nosotros creemos que esa es una herramienta fundamental para poder cuidar el recurso y para poder dimensionar lo que está en juego. Por otro lado, hay un eje que es el de la comunicación. Nosotros creemos que el proceso de sensibilización, de conocimiento, tiene que ver también con una fuerte campaña de comunicación. Y por otro lado, también hay un gran eje que tiene que ver con el trabajo, con las organizaciones de la comunidad, que ya están en sus territorios y que vienen también con saberes, con muchísimo conocimiento, como para apostar. Nosotros tenemos este recurso agua que es estratégico. Entonces me parece que esta mirada integral tiene que ver con construir este camino para tener una provincia que sea económica, social y ambientalmente sustentable. Este programa va a trabajar abierto a organizaciones en todo el territorio. Es una decisión que implica poner en la agenda pública y fortalecer las políticas públicas en materia del cuidado de la casa común, como dice el Papa Francisco, pero en particular la cultura del agua. Somos una tierra de agua. El agua es el principal componente que nos da una identidad, nos nombra como provincia. Es un tema de época. Es la emergencia de un cambio climático, de una crisis civilizatoria. Y nos parece que es una gran oportunidad para hacer convergencia de políticas y de iniciativas que transiten hacia una provincia más sostenible y sustentable.